en el campo de la comunicación y el desarrollo. Para este evento contamos con destacados panelistas como el magíster José Luis Aguirre Alviz de la Universidad Católica San Pablo de Bolivia, al doctor Jorge Acevedo Rojas, director del Departamento Académico de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al magíster Carlos Riva de Neira Olchese, coordinador del Área Académica y Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de la Universidad de Lima y docente de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos también la presencia del magíster Segundo Armas Castañeda, docente universitario de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. También la presencia y la participación de la doctora Flora Virginia González Pari, docente del Área de Comunicación, Desarrollo e Interculturalidad de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Este conversatorio llega a ustedes gracias al Comité de Festejos por los 37 años de nuestra Facultad, Facultad de Comunicación Social e Idiomas. Para este conversatorio tenemos la siguiente metodología. Tendremos dos momentos, dos ruedas de intervención. La primera intervención será de 10 minutos por cada panelista con la siguiente temática. Aquí podemos apreciar. La temática es la siguiente. Síntesis de la experiencia en el trabajo docente en el área de comunicación y desarrollo. Principales logros y limitaciones. Aproximación al mercado laboral desde la demanda y aspectos a tomar en cuenta en una reforma curricular. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panelista, a nuestro invitado internacional, Magíster José Luis Aguirre Alviz, de la Universidad Católica de San Pablo de Bolivia. Él es director del servicio de capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo Secrat, docente de posgrado de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chukisaca. Tiene maestría en Ciencias Sociales y Comunicación y Desarrollo en Iowa State University. Tiene publicaciones como El Derecho a la Comunicación, Base para la Construcción de la Comunidad o también Si la Vida es Comunicación, Ni un Paso a la Muerte. Le damos la bienvenida, Magíster José Luis Aguirre Alviz, para su intervención. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Magíster José Luis. Le habilito también el micrófono y la cámara para que podamos seguirnos en este intercambio. Ahí se le logra. Aquí ya me corresponden 10 minutos para comentar en la primera parte y les agradezco la gentileza de hacerlo así. Yo hablo desde la Universidad Católica Boliviana San Pablo, aquí en la ciudad de La Paz, donde se encuentra la carrera de Comunicación Social, una carrera que ha sido pionera en la formación de comunicadores en Bolivia y que hasta hoy detenta el primer puesto en la formación académica de todo el país, considerando que tenemos cerca de 40 carreras de comunicación social hoy en Bolivia. La carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana empezó el año 71. Entonces, tenemos una larga tradición en la formación de comunicadores sociales y periodistas. Y eso mismo nos ha permitido tener una serie de periodos en los cuales se ha ido ajustando nuestra media curricular en función de las necesidades sociales de nuestro país. En el SECRAT, que es el departamento que dirijo Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, nos constituimos en un laboratorio de prácticas de comunicación para el desarrollo que está en funcionamiento desde el año 86. La filosofía del SECRAT es justamente promover el derecho a la comunicación de todas y de todos en la sociedad y no solamente trabaja al interior de la universidad, sino que hace acciones de interacción social con toda la población, favoreciendo sobre todo la expresión y la comunicación de los sectores menos favorecidos. Trabajamos sobre todo con radios comunitarias, reporteros populares, comunicadores indígenas, población con discapacidad, mujeres, niños y personas en situación de migración. Tenemos una fuerte tradición en la investigación de la comunicación en el SECRAT y también tenemos la posibilidad de hacer una serie de esfuerzos de potenciamiento de las capacidades de los distintos sectores en materia de comunicación, dando talleres de distinto carácter, talleres cortos, talleres largos y también en la pandemia hemos dado muchísimos talleres en carácter virtual que han servido sobre todo para radios rurales y radios comunitarias. Permítanme mostrarles en una lámina inicial. Voy a compartir pantalla, por favor. Adelante, Magíster. Ahí la tenemos. Compartir. Voy a hacer un breve arranque a algunas noticias de orden teórico y también de pensamiento personal. Ahí está mi nombre, como pueden ver, en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y me voy a acercar a un recorrido muy rápido de lo que es pensar comunicación ligada al desarrollo. Una idea preliminar para todo lo que estamos haciendo, para este convite también. Comunicación social y desarrollo cobran sentido cuando encuentran sintonía y motivo de ser en el espacio del reconocimiento del otro, de los demás seres humanos, los que independientemente están dotados de capacidades, conocimientos y potencialidades propias y como cualquier ser humano, enfrentan situaciones estructurales límite. Las mismas les impiden el gozo pleno de condiciones de calidad de vida que los haga auténticamente seres en y para la libertad. El propiciar la comunicación es entrar en ese área común, un área de acción que nos permite transformar la realidad primero, transformándonos a nosotros mismos en relación con los demás. Comunicación, entonces, siempre será sinónimo de liberación mutua gracias a la presencia de los otros. Paulo Freire nos decía que en la modernización de carácter puramente mecánico o tecnicista manipulador, el centro que decide el cambio no se encuentra dentro del área de transformación, sino fuera de él. La estructura que se transforma no es a toda de su transformación en consecuencia. El solo concepto dual de comunicación para el desarrollo o comunicación y desarrollo y hasta el más reciente de la comunicación para el cambio social involucran en sí una reiteración en su aspiración y planteo. Pues, preguntémonos qué proceso de comunicación humana y que por esencia suponga la participación activa en un intercambio simbólico, democrático e igualitario entre dos o más sujetos no implica en sí ya una condición de cambio o desarrollo entre los que dialogan. Entonces, yo veo implícita la relación de comunicación y desarrollo. Es como la síntesis que hacía Mario Caplume en decir que un lado de una moneda es la comunicación y el otro lado de la moneda era la educación. Yo pensaría que un lado es la comunicación y el otro lado es el desarrollo como una condición intrínseca de la práctica del intercambio simbólico. Soñar una comunicación o relación con los demás es distinta. Que algo sea una utopía entonces que la comunicación alcance ambientes de desarrollo por ejemplo visto como una utopía no quiere decir que este algo sea inalcanzable además que una utopía no es un acto de idealismo diría Freire sino un proceso dialéctico entre denuncia y denunciación. El primer momento teórico de pensar la comunicación ligada al desarrollo como ustedes saben teóricamente se marcó en los años 50 en un contexto de la segunda guerra mundial post segunda guerra mundial y ahí particularmente apareció la noción de desarrollo como sinónimo de progreso planteada por Daniel Lerner quien propuso en su libro clásico el paso de la sociedad moderna el paso de la sociedad tradicional a la moderna la noción de que la comunicación debería ser una contribuyente a los procesos de cambio pero desde una lógica naturalmente de la modernización la modernización social bajo una concepción occidentalizante involucraba entre algunas de sus condiciones la urbanización la presencia tecnológica la transferencia de innovaciones la industrialización el acúmulo y el ahorro y el alfabetismo entre otras entre otras de sus cualidades el desarrollo era entendido como modernización y las cualidades de las sociedades tradicionales que se debían transformar por ser causa de su atraso según Eberhard Sogers y Esbenin Linf son el familismo la desconfianza mutua en las relaciones personales la escasa empatía la falta de espíritu innovador la reducida visión del mundo la dependencia y oposición al gobierno más la falta de comprensión del tiempo en los cambios en los cambios y las aspiraciones limitadas entre otras el enfoque de la modernización encontró además sintonía en esa época con su modelo el modelo económico de Walt Whitman que ustedes conocen que es el despegue de la sociedad tradicional hacia las condiciones de partida la partida la madurez y la condición de alto consumo entonces la teoría de Lerner encontró un asidero muy fuerte en el pensamiento económico ¿por qué les hago referencia a esto? y lo voy a ir pasando rápidamente porque el nacimiento de la preocupación de la comunicación para el desarrollo siempre estuvo marcado en un contexto político particular y en ese y en ese contexto hacen parte por ejemplo la política norteamericana del presidente norteamericano Woodrow Wilson quien lanza la noción del desarrollo como concepto posteriormente el presidente norteamericano Haji Truman anuncia en 1949 después de la segunda guerra mundial en el punto cuarto de un discurso de 14 la creación del programa punto cuarto dando nacimiento a USAID bajo el enfoque desarrollista del cambio a este a este tipo de modelo es el que habrían venido a responder los primeros esfuerzos de comunicación ligados al desarrollo al de la modernización al de la justamente occidentalización bajo un modelo de sociedades desarrolladas digamos así como modelo norteamérica pero todos sabemos que con estos modelos que han sido teorizados inclusive por la difusión y adopción de innovaciones no se ha alcanzado el desarrollo que hemos esperado y ahí se discute mucho en América Latina y en la escuela latinoamericana que el modelo del desarrollo y de la adopción de innovaciones había fracasado porque no no encontraba sintonía con la lectura de las condiciones sociales y económicas y culturales de nuestros pueblos voy a hacer mención sin embargo a esta entrada para para el profesor Luis Ramiro Beltrán el teórico de la comunicación antes de los antes de la propuesta de la la modernización y la relación con la comunicación ya deberíamos ver que en América Latina habían tradiciones de comunicación ligadas a una comunicación para el desarrollo y estas eran las radioescuelas de Colombia por ejemplo con la radio Zutatensa la práctica de la comunicación alternativa hecha por las radios mineras de Bolivia y las prácticas de extensión agrícola y educación sanitaria y educación que se extendieron en América Latina entonces antes de la teoría de Lerner que es del 58 ya en los 40 América Latina ya hacía comunicación para el desarrollo y eso es muy importante saberlo porque hoy día también tenemos muchas experiencias de comunicación para el desarrollo que se necesitan recuperar y poner en visibilidad frente a otras experiencias que no solamente están hablando de extensión ni de difusión de innovaciones sino de cambio social salto inmediatamente a me van a controlar por favor el tiempo si magíster tiene ya pasaron 10 minutos puede ya pasaron 10 minutos entonces puedo hacer un alto aquí si doctor para la segunda parte gracias muchas gracias le damos las gracias al magíster José Luis Aguirre Alviz quien nos hizo una importante retrospectiva en la historia de la comunicación para el desarrollo entre los años 40 50 y que el nacimiento de la comunicación para el desarrollo siempre estuvo dentro de un enmarcado dentro de un contexto político nuestro siguiente panelista nuestro siguiente panelista es Jorge Acevedo Rojas Jorge Acevedo Rojas es doctor en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en medios comunicación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona investigador especializado en comunicación política sistemas mediáticos y políticas de comunicación con una perspectiva comparada y en medios comunitarios e iniciativas de sociedad civil orientadas al cambio social y la democratización de las comunicaciones ha sido director ejecutivo de la coordinadora nacional de radio y miembro de los consejos directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y de la red científica peruana actualmente integra el consejo consultivo de radio y televisión coordina el grupo de investigación de comunicación y política es docente de la maestría en diplomacia y relaciones internacionales de la academia diplomática del Perú le damos la más cordial bienvenida a doctor Jorge Acevedo Rojas adelante doctor bueno muchas gracias por la invitación especialmente a Virginia González Pari y también a mis colegas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco es muy grato compartir algunas ideas con José Luis que acaba de intervenir y también por supuesto con Virginia con segundo con Carlos que van a participar de esta conversación les pido sí que me avisen cuando ya me falten un par de minutos yo voy a tratar de hacer una síntesis de lo que nos han pedido cuando nos hicieron llegar la invitación ¿no? la experiencia en la formación de comunicadores y comunicadoras y luego cómo se han insertado en el mercado ¿no? en el mercado laboral profesional pero también en otro tipo de iniciativas ¿no? a ver la carrera de comunicación para el desarrollo de la cual fui coordinador años atrás ha tenido una apuesta que ha concebido al al desarrollo en un sentido amplio y diverso vinculado fundamentalmente a las vivencias de bienestar ¿no? de estar bien entre sociedades y grupos humanos con oportunidades para ejercer derechos y libertades en lo posible sin restricciones que dimiten en estas opciones estas alternativas que individualmente y colectivamente buscamos desarrollar en nuestras vidas ¿no? y entendiendo que el desarrollo va más allá de una definición única sino que en realidad estamos frente a un concepto a una noción polisémica ¿no? que tiene diferentes significados y especialmente diferentes formas de ser experimentado y vivido ¿no? incluso si bien el concepto tiene un origen como lo ha recordado José Luis de carácter occidental y es posible ubicarlo principalmente en el contexto internacional desde mediados del siglo XX principalmente después de la segunda guerra mundial en realidad la idea de bienestar y progreso es mucho más antigua tanto en el mundo occidental como también en otras regiones del planeta ¿no? como es el ámbito andino y amazónico para hablar particularmente de América Latina ¿no? y por otro lado la comunicación que es concebida en nuestra propuesta formativa como un proceso social de construcción de significados construcción de significados que ciertamente supone un intercambio un diálogo pero también supone confrontación supone también conflictividad como lo hay como la hay en toda sociedad ¿no? y también a nivel simbólico por supuesto ¿no? y esto se expresa lo que acabo de decir en todo esto que vivimos especialmente en los últimos cinco o seis años de una gran confrontación ¿no? una gran confrontación política un nivel muy alto de polarización un nivel importante significativo de racismo que no es nuevo en el Perú y de clasismo sino que proviene fundamentalmente de la colonia y es parte de esto que llamamos en general siguiendo a Julio Kotler y otros autores la herencia colonial esta brecha entre Lima y las regiones que se expresa ¿no? ahora precisamente en estos días en el que hay una protesta social importante en las calles pero yo diría un malestar enorme ¿no? que se expresa en encuestas en redes sociales en plataformas digitales la comunicación es todo eso es diálogo pero también es conflictividad ¿no? y la comunicación enmarcada en micro espacios en espacios institucionales en grupos sociales específicos pero también la comunicación global nacional regional y local discurriendo por diversos medios y plataformas digitales ¿no? esta ha sido nuestra apuesta la comunicación entendida fundamentalmente como diálogo orientado a la transformación social al cambio social sin un modelo específico de desarrollo sino con principios fundamentales de bienestar humano bienestar social y también de una relación respetuosa con la naturaleza con el medio ambiente ¿no? y tenemos 25 años trabajando formando con estos principios a comunicadores y comunicadoras y con una visión especialmente estratégica ¿no? orientada desde el pensamiento y el análisis crítico y el diagnóstico a transformar instituciones transformar valores transformar relaciones transformar formas de convivencia y eso abarca al mundo privado empresarial abarca también al Estado y abarca por supuesto a organizaciones sociales diversas ¿no? cuando nosotros hicimos hace ya algunos años un estudio respecto al campo laboral profesional de los comunicadores y las comunicadoras para el desarrollo encontramos que casi la mitad de egresados y egresadas estaba trabajando en el mundo privado empresarial en relaciones comunitarias en responsabilidad social en sostenibilidad también en comunicación interna procurando desarrollar estrategias y flujos de comunicación virtuosos digamos en las instituciones privadas pero encontramos también que casi un 25% estaba trabajando en el Estado a nivel local regional y también en ministerios y agencias de alcance nacional en programas especialmente vinculados al medio ambiente la salud la educación la participación ciudadana los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables ¿no? bastante distribuida digamos la intervención la acción profesional de los comunicadores y comunicadoras de la universidad católica ¿no? y un porcentaje menor vinculado más bien a organizaciones de sociedad civil principalmente agencias de cooperación organizaciones no gubernamentales de desarrollo y también colectivos sociales ¿no? una mezcla en esto último de trabajo profesional pero también de voluntariado de voluntariado de participación y de militancia porque consideramos que la comunicación tiene tres dimensiones ¿no? una dimensión que es la dimensión cotidiana del quehacer cotidiano de la comunicación que se da en el mundo físico y también el mundo virtual el mundo digital en convergencia permanente por supuesto la comunicación también es un campo profesional de acción profesional de comunicadores comunicadoras para el desarrollo de periodistas relacionistas públicos publicistas narradores audiovisuales entre otros campos de especialidad es también un campo académico ¿no? de investigación de producción de conocimiento de innovación y creación pero es también un campo de militancia hemos encontrado de militancia no pues partidaria ¿no? no me refiero a eso sino de militancia por una comunicación distinta por una comunicación más transparente más abierta dialógica sin que ello signifique por supuesto prescindir de la confrontación cuestión que sería imposible ¿no? porque la sociedad está dividida en clases tiene muchas brechas muchos clivajes y la comunicación expresa ello también ¿no? y hay que saber gestionar el conflicto de nuestro ámbito profesional ¿no? y finalizo señalando que para nosotros este tipo de espacios de conversación con colegas en este caso de Bolivia y mayoritariamente del Perú es muy interesante muy enriquecedor nosotros conjuntamente con universidades públicas diversas del país entre ellas la UNSAT promovemos la red peruana de universidades que supone también espacios de intercambio de estudiantes pero también de docentes y creo que momentos como este de diálogo de expresión de experiencias y de aproximaciones a un campo tan diverso y tan complejo como la comunicación y la transformación social siempre serán pues muy interesantes y también por supuesto enriquecedores muchas gracias y hasta aquí llego en esta primera intervención muchas gracias doctor Acevedo importante lo que nos dice me quedo con la comunicación como elemento de diálogo encaminado al cambio social con buena relación respetuosa con el medio ambiente para los que recién se están conectando a nuestra transmisión estamos en el conversatorio sobre las perspectivas de la formación académica en el campo de la comunicación y el desarrollo saludamos la presencia de docentes y estudiantes de nuestra carrera profesional a continuación tenemos la participación del siguiente panelista el magíster Carlos Rivadeneira Olchese él es magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en comunicación por la Universidad de Lima fue director de comunicaciones del Centro Peruano de Estudios Sociales miembro del Consejo Regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina AMARC ALC presidente de la Coordinadora Nacional de Radio CNR miembro del Bureau del Programa Intergubernamental de Desarrollo de las Comunicaciones de la UNESCO y Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú Concord TV fue coordinador regional de AMARC ALC es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor asociado de la Universidad de Lima coordinador del Área Académica de Comunicación para el Desarrollo y Comunicador de la Unidad de Grados y Títulos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima adelante Magíster Carlos Riva de Neida Muchas gracias Rolando muchas gracias a nuestra querida amiga y colega Virginia por esta gentil invitación y a la UNSAC por reunir acá a viejos amigos de de varios encuentros reuniones conversatorios y reflexiones y yo quiero en primer lugar felicitar a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación e Idiomas de la UNSAC por permitir plantear un tema que a mi criterio es sumamente urgente en la formación de los comunicadores en nuestro país Jorge lo acaba de decir la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica tiene 25 años estamos en el marco del aniversario de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de UNSAC 37 años la Universidad de Lima su facultad tiene 51 años y así por el estilo y bien vale la pena pensar reflexionar qué hemos aportado qué hemos podido aportar las facultades las carreras de comunicación en la formación de los comunicadores en esa mirada que intenta relacionar intenta vincular la comunicación y el desarrollo suscribo la presentación inicial que hizo José Luis Aguirre desde La Paz y también las reflexiones que ha planteado Jorge y quisiera añadir algunas variables para seguir pensando en este tema en primer lugar plantear algo evidente vivimos un acelerado cambio tecnológico que por lo menos podemos señalar viene cambiando la forma de hacer comunicación de distribuir comunicación contenidos de comunicación de consumir medios formas plataformas y contenidos de comunicación de manera muy acelerada en los últimos 30 años ¿no? las tecnologías de información y comunicación que siguen evolucionando y que asoman ellas con la las inteligencias artificiales las llamo en plural porque son varias y pueden ser generativas y pueden ser interactivas y pueden ser creadoras de muchos nuevos entornos digitales que se relacionan muy bien con los estudiantes actuales de la universidad los estudiantes que ingresan a la universidad en este año 23 o el próximo 24 no conocen viejos aparatos que han servido para todos los que estamos en el panel para aprender a hacer comunicación esto no significa que la tecnología de hace unos años ya no sirva sigue sirviendo el curioso espacio de hacer comunicación es un espacio elástico que va aglomerando tecnologías que va juntando que va hibridando va combinando va mezclando pero que va sumando algunas que brindan nuevas características y que brindan nuevas posibilidades y también ofrecen nuevos retos para la formación de los comunicadores para poder pensar ciertos espacios de conocimiento ciertos campos epistemológicos como se ha planteado en la convocatoria como es la la comunicación y el desarrollo ya hace 30 años Jim Baudrillard este filósofo francés decía que somos terminales de múltiples redes y que no estamos más que una sociedad de un simulacro de alto consumo y vinculo esto con lo que mencionaba José Luis en la primera parte de su presentación Rostov y esta forma de desarrollo en cinco momentos cinco pasos para un desde un pensamiento economicista conseguir el alto consumo ¿no? Mingulo este alto consumo con lo que estamos viviendo hoy en día con este niño global y lo que acaba de mencionar Jorge hacia la responsabilidad que tenemos las personas con respecto hacer comunicación pensar el desarrollo de una manera que valore el ambiente y que respete el medio ambiente sabemos todos y ya lo dijo Jorge también que el desarrollo es un concepto polisémico tiene muchos significados y de repente cada una de las personas aquí presentes y los que no están conectados ahora también tengan una particular propia singular subjetiva definición de desarrollo ¿qué cosa es desarrollo para cada quien? tratar de definir desarrollo quizás sea una tarea inacabable y más bien lo buenos son los acuerdos los consensos sobre qué estamos hablando y también el respeto a las múltiples miradas del desarrollo sin embargo en la práctica como también ha señalado Jorge la práctica ha sido muy diversa es muy diversa y es muy compleja y aquí voy a intentar acercarme a lo que ha hecho la Universidad de Lima en las últimas dos décadas con respecto a la comunicación y el desarrollo tenía la Universidad de Lima un área de comunicación para el desarrollo comenzando finales de los años 90 comenzando los 2000 luego se juntó el área de desarrollo con el área de empresa la comunicación corporativa más de uno señaló que eso era una locura cómo juntar empresa comunicación corporativa con comunicación para el desarrollo que no se puede juntar es el agua y el aceite es imposible en la práctica sí se pudo se hizo y como vemos también en los resultados del del campo profesional y el desarrollo profesional de nuestros egresados están en en múltiples espacios tanto desde el estado en la burocracia estatal como en las empresas de carácter privado incluso en el caso de la Universidad de Lima tenemos varios egresados que trabajan en diferentes partes del mundo ¿no? incluso la comunicadora institucional del Fondo Monetario Internacional es egresada nuestra y uno diría ¿quién es una comunicadora con enfoque de desarrollo en el Fondo Monetario Internacional? no ese ese no es su lugar de repente sí es su lugar para trabajar desde una mirada mucho más abarcadora la comunicación ¿qué hemos hecho para para formar comunicadores? la la mirada de la Universidad de Lima y su facultad de comunicación es una mirada de un de intentar formar acercar las capacidades este de los estudiantes a un comunicador todo terreno a un comunicador que pueda analizar investigar observar las necesidades y poder relacionarse conversar con la población pero también pueda producir materiales de comunicación siempre va a ser necesario producir comunicación incluso desde el habla desde el habla es producir comunicación y desde cómo hablamos y cómo nos comunicamos verbalmente gestualmente con diferentes grupos de personas estamos haciendo allí ya una performance de comunicación que es necesario que sea pensada que sea transparente que sea real y que logre acercar al profesional de la comunicación con las profesiones se ha pedido también esta suerte de limitación del campo epistemológico sin embargo yo ahí me permito una licencia y creo considero uno de los soy uno de los tantos que considera que estamos en un verdadero cambio de época y cambio de paradigmas yo no sé si en 5 o 10 años sigamos hablando de paradigmas porque hay diferentes formas de construir el conocimiento de distribuir el conocimiento de rehacer el conocimiento y de discutir el conocimiento por un nuevo espacio social con diferentes formas y herramientas de comunicación y yo creo que allí la educación está retada a hacer un gran cambio el conocimiento la construcción de este también está retado a pensarse de diferente manera y construirse de múltiples formas y aceptar la construcción de conocimiento de múltiples formas y así lo ha planteado hace casi dos décadas la gran sabrosa y siempre prometedora discusión del buen vivir y creo que ese cambio también tiene que llegar no solamente a la educación básica regular sino a la educación superior ¿no? que eso es un gran reto porque no se puede hacer de la noche a la mañana no es cambiando un plan de estudio es cambiando muchas cosas incluso me atrevo a decir que es cambiando los profesores no por robots ni pantallas sino porque los profesores tenemos que evolucionar también de manera de pensar León Tratenberg escribió hace algunos meses una columna que hacía mención a la disrupción en los procesos educativos para pensar en esta formación de comunicadores y este campo epistemológico de la comunicación y el desarrollo y plantea cinco cosas muy sencillas ¿no? que son de discusión global hoy en día y que son las grandes tendencias de la educación un aprendizaje permanente a través de servicios de suscripción es decir yo me suscribo compro algo adquiero algo porque quiero ese contenido lo vemos hace más de una década con todas las plataformas de pago que uno se inscribe y con una suma de dinero módica puede acceder a cursos ¿no? y de manera ilimitada el curso una combinación de las nuevas tecnologías disculpe que le interrumpa le quedan dos minutos ya sí gracias Rolando una mezcla de tecnologías entre realidad aumentada realidad virtual inteligencia artificial chat GPT DALI todas las inteligencias que puedan seguir aparecer seguir existiendo e interactuar este un tercer aspecto de nano aprendizaje ¿no? un nano aprendizaje con tecnologías y por suscripción es evidentemente en movilidad no es es un espacio desterritorializado y es en movilidad ¿sí? una educación personalizada no necesariamente que que el profesor adapte los contenidos para cada uno de los estudiantes pienso realmente a la inversa de esta propuesta como lo planteaba Niklas Negroponte hace ya 30 años cuando señalaba que las plataformas podrían estar adaptadas para entregar contenido a demanda de acuerdo a como nosotros querramos el contenido y es lo que vamos teniendo hoy en día con las diferentes aplicaciones digitales y y la última propuesta que es la que ya se está implementando hace ya dos décadas en varios lugares en el mundo que es esta mirada con y construcción gamificada de entregar las asignaturas ¿no? y combinado esto con con el edutainment también de lo cual se ha hablado bastante en las últimas dos décadas dejo estas primeras ideas por acá para luego poder seguir conversando con con estos entrañables y queridos amigos del panel muchas gracias magíster carlos ribadeneira por sus importantes conocimientos en este conversatorio a continuación vamos a presentar vamos a tener el gusto de presentar al magíster segundo armas castañeda es magíster en comunicaciones por la pontificia universidad católica del perú y su experiencia se resume en el sector público como asesor en estrategias de comunicación para la pcm y gerente de comunicaciones en debida en la cooperación internacional ha sido coordinador y gerente de comunicaciones en megaproyectos auspiciadas por el banco mundial bid usaid gis mcc proyecto de salud y nutrición básica programa de desarrollo alternativo programa umbral anticorrupción proyecto de gestión de la inversión pública territorial y proyecto de energías limpias ejerció la docencia en las universidades de lima la católica del perú y san antonio abad del cusco entre otras como investigador ha publicado libros y artículos científicos es investigador en web of science y miembro del comité internacional de revisores científicos de la revista comunicar comunicar de españa en el cuartil uno adelante doctor segundo armas muchas gracias rodlan primer lugar agradecer a la universidad nacional san antonio abad del cusco de la cual también soy una partecita porque dicto en la maestría a flora virginia que nos ha reunido y ha generado este espacio para ello porque siendo comunicadores como le decía conversamos muy poco entonces este espacio es un espacio importante y es un primer esfuerzo digamos y finalmente saludar a los colegas que me acompañan en la mesa a José Luis de Bolivia a Jorge Acevedo a Rivadeneira y a la misma flora que también como nos acompaña en esta actividad ¿no? yo en realidad voy a hablar de en mi condición de profesor visitante ¿no? porque estoy de universidad de universidad tengo muchas experiencias en muchas universidades y siempre casi siempre trabajando temas de comunicación para el desarrollo y yo no me voy a detener mucho porque los temas son cuatro en cada uno de ellos pero voy a enfatizar en alguno de ellos ¿no? entonces una primera constatación que yo veo es que en realidad en términos de avances de logros en primer lugar creo que hay una mayor visibilidad de la comunicación para el desarrollo hay es evidente eso desde los años noventa empezamos a hablar del tema hasta la fecha es es un cambio abismal y muy interesante ¿no? y no estoy de acuerdo con que la comunicación para el desarrollo se haya trabajado a partir de los cuarenta porque creo que ahí lo que hablábamos es de comunicación popular ¿no? por otro lado hay un nivel de crecimiento muy grande de las carreras de comunicación cuyo crecimiento cuantitativo no es no va de la mano con el crecimiento cualitativo ¿no? la tercera ventaja es que creo que ahora entramos a un mayor diálogo en relación al tema de la comunicación para el desarrollo y obviamente por el crecimiento y el trabajo que se está realizando tenemos más cuadros de comunicadores para el desarrollo en la esfera nacional ¿no? yo básicamente creo que la experiencia más importante aquí en el Perú del tema latina y la católica he estado revisando minuciosamente la currícula de estudios y creo que es una currícula bastante interesante bastante importante y no porque teóricamente la vea así sino porque desde mi experiencia práctica constato las demandas o las necesidades que se presentan en la realidad y como la universidad católica está correspondiendo a esas demandas y eso es muy importante y es muy halagüeño digamos ¿no? a ver pero ¿qué es lo que yo encuentro? y voy a aprovechar mis minutos estoy acá con mi con mi cronómetro también ¿no? a ver ¿qué es lo que yo encuentro? ¿cuál es la principal dificultad en la comunicación para el desarrollo? yo creo que la principal dificultad dificultad es que no estamos en primer lugar entendiendo la comunicación para el desarrollo en su verdadero sentido histórico para mí la síntesis de todo un proceso largo grande que ha venido de diferentes fuentes de la del espacio académico del espacio internacional de las prácticas comunicativas y de todas esas cosas ¿no? entonces no hay una comprensión holística e histórica del verdadero sentido de la comunicación para el desarrollo que en última instancia es eso lo que yo entiendo por comunicación para el desarrollo es esa síntesis histórica a la cual representa como consecuencia de todo el camino recorrido ¿no? entonces tenemos visiones y enfoques fragmentados dispersos descontextualizados y falta ahí un eslabón que hace falta para comprenderlo en su verdadera magnitud ¿no? en ese sentido yo creo que lo que deberíamos plantear en términos propositivos es cómo construimos un consenso básico básico en torno a lo que entendemos por comunicación para el desarrollo yo ya he escrito un texto que ha sido publicado en una revista de comunicación para el desarrollo nacional hablando de eso justamente ¿no? porque no tenemos un concepto básico si bien es cierto que el desarrollo es un término polisémico la comunicación es un término polisémico la comunicación para el desarrollo es mucho más complicado que hablar de comunicación en general entonces creo que debemos tener un consenso básico porque algunos entendemos la comunicación para el desarrollo comunicación como comunicación para el cambio de comportamiento y eso no es porque el cambio de comportamiento solamente aspira al cambio de conductas y que es un modelo gringo que no necesariamente se adapta a nuestras realidades latinoamericanas o de países tercer mundo en vía de desarrollo como es el caso nuestro otros lo entienden como comunicación para el cambio social y son los extremos porque el primer extremo es el extremo de conseguirla como un cambio de conducta y punto y el otro extremo es como buscar el lado más revolucionario del cambio social el cambio social a mí no es una categoría que me asuste porque yo lo he vivido en términos muy concretos y yo digo que la comunicación para el desarrollo se empieza a hablar en la década de los 90 a la luz de los nuevos enfoques y planteamientos que hacen Naciones Unidas como síntesis de todo el camino recorrido y entonces ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de comunicación para el desarrollo? Hablamos de que estamos trabajando un tipo de comunicación a esas propuestas a esas propuestas de desarrollo y ¿cuál es el programa máximo? También he estado yo en discusiones muy grandes a nivel histórico y discusiones acerca de país discusiones programáticas acerca de lo que queremos un país pero yo realmente pido ahí revisar los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tengo por acá también pero ¿qué más programa revolucionario y de cambio social pretendemos? Hambre cero pobreza cero equidad de género reducción de desigualdades etcétera etcétera ¿qué más revolucionario? ¿qué más cambio social? Y ese no es programa de cambio social que por lo demás tengo yo muchas críticas también porque los que dicen que la comunicación para el cambio social es más avanzado a lo que plantea la comunicación para el desarrollo se equivocan creo ¿por qué? porque la comunicación para el desarrollo no es contradictorio con la contradictoria con la comunicación para el cambio de comportamientos porque la esfera conductual es parte también de lo que llamamos el cambio cultural pero además también si la comunicación para el desarrollo tiene ese programa máximo de 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿qué más cambio social queremos? Entonces yo diría que el nombre y el apellido de la comunicación para el desarrollo aunque no sea explícito pero debería estar tácito es comunicación para el desarrollo y el cambio social pero esas cosas tenemos que discutirlo y creo que José Luis empezó tratando de hacer una síntesis de eso pero ese es un tema de agenda que tenemos que discutirlo y con mayor profundidad entonces pero si necesitamos para términos prácticos formativos tener un consenso básico de lo que entendemos por comunicación para el desarrollo ¿no? porque hay he revisado currículas he conversado con mucha gente de todas casi todas las universidades que cuál es su perfil finalmente después de haber llevado cinco años de estudio y lo que dicen es marketing social eso no es comunicación para el desarrollo el marketing social es una 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 este un aporte a la comunicación para el desarrollo pero no no es igual comunicación para el cambio de comportamientos tampoco es igual tampoco es igual es igual porque la comunicación para el desarrollo apriera no solamente cambiar conductas sino cambiar mentalidades y estructuras sociales a través de políticas públicas etcétera etcétera y cuando me dicen comunicación para el cambio social francamente yo he leído y he sacado un artículo también sobre eso y que se repite lo que Bordenave los maestros de la escuela latinoamericana de comunicación como Bordenave Beltrán Pascuali Rocagliolo Reyes Mata Osadón Matelar etcétera 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 ya lo decían entonces ¿qué de nuevo hay? digo yo y también dicen que la comunicación para el desarrollo subió en los 80 mentira en los 80 hablábamos de comunicación popular alternativa alternativa porque en los en los 60 70 que tuvo su origen seguramente en los 40 yo no viví esa época porque yo he vivenciado esos hechos como militante político y como militante comunitario se hablaba de comunicación popular después del NOMI del fracaso del NOMI por el boicot que se hizo se habló de comunicación alternativa con un enfoque más digamos político y después se habló de comunicación alterativa volviendo a los postulados de Granchi acerca de la hegemonía entonces y después surgen las propuestas de Naciones Unidas y surge el concepto de comunicación para desarrollo en los años 90 en Calandria hemos empezado a hablar en los años 90 de comunicación para el desarrollo en la de Lima también a partir de un proyecto un convenio que tuvimos con Caritas donde estuve trabajando con Pedro Salvatore que trabaja también en la católica entonces no es antes es la década de los 90 y otros hablan también del paradigma tecnológico cuidado eso a mí me parece muy riesgoso por decirlo menos porque justamente yo he trabajado un artículo con algunos colegas de UNASAN que trae un artículo sobre desarrollo en Granja porcom ¿saben cuántos meses estamos tratando de colocar ese artículo en revistas científicas indexadas? un montón de meses ¿y por qué no lo reciben? porque están en el sueño tecnológico la utopía tecnológica y eso a mí me parece bastante de cuidado digamos por decirlo menos ¿no? en tercer lugar me parece que falta mayor aterrizaje entre teoría y práctica ¿no? Magister segundo se le ha acabado el tiempo tengo nueve minutos veinte segundos adelante un par de minutos más sí correcto gracias hoy combine Magister nos falta mayor aterrizaje entre teoría y práctica ¿desde dónde estamos enseñando la comunicación para desarrollo? ¿solamente la reflexión teórica y libresca enciclopédica o desde nuestra experiencia concreta también? yo creo que ahí hace falta articular esas dos dimensiones teoría y práctica tienen que ir siempre de la mano y los ejes para eso son creo dos y me alegró mucho escuchar a Jorge sobre eso investigación y experiencia concreta creo que eso es una cosa que hay que trabajar la misma limitaciones estructurales curriculares tipo de curso número de cursos secuencialidad abordaje teórico y práctico diálogo con otros cursos etcétera etcétera ¿no? nos hace falta vincular formación de comunicación para desarrollo con realidades locales regionales nacionales y la investigación casi es nula quienes investigan en comunicación para desarrollo no necesariamente somos comunicadores sino de otras disciplinas en relación al mercado yo creo que no solamente me alegra mucho saber que muchos egresados están en el mercado pero ¿qué están haciendo? el mercado privado escuchaba pero el mercado por lo general porque estamos hablando de promedios no conoce lo que es la comunicación para desarrollo entonces creo que hay que enfocar también hay que tener un enfoque de comunicación para desarrollo desde la oferta perdón desde la demanda pero también desde la oferta y hay que vender el tema para posicionarlo y finalmente tres adoptaciones en términos de elementos de tomar en cuenta en una currícula construir ese consenso básico me parece clave y si Perú lo hace estaría en una posición bastante interesante segundo que las mallas curriculares deben conseguir cursos que dialoguen entre sí y con otros cursos para que haya secuencialidad continuidad etcétera construir una en especialidades perdón en universidades donde no hay especialidades construir una batería de cursos básicos por lo menos hay universidades que tienen un curso de comunicación de desarrollo y con eso no se puede hacer nada ¿no? y en especialidades a trabajar propuestas que respondan realmente al mercado yo les digo con toda la experiencia les digo el comunicador para el desarrollo tal vez es el más integral en términos formativos tiene que saber por ejemplo de planificación de presupuesto de propuestas técnicas de productos de investigaciones de habilidades gerenciales como dijo Jorge de negociación de normativas de protocolos ¿estamos formando eso? esa es mi pregunta ¿no? y por último empoderar al alumno para estar en capacidad en la competencia de empoderar a la población el desarrollo es obra y obra maestra del ser humano de nadie más y ahí hay que centrar nuestro esfuerzo muchas gracias muchas gracias magíster segundo por sus maravillosos aportes en este conversatorio ahora tenemos el gusto de presentar a la representante de nuestra casa a la doctora Floria Virginia González Pari ella es docente del área de comunicación desarrollo e interculturalidad de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco maestra y doctora en comunicación y desarrollo por la Universidad San Agustín de Arequipa ella es bachiller en antropología con estudios de ordenamiento presupuesto por resultados relaciones comunitarias y gestión de conflictos ha trabajado en diversas áreas de comunicación y el desarrollo le damos la más cordial bienvenida a la doctora Flora Virginia González Pari adelante doctora buenas noches en principio un cálido saludo para cada uno de los colegas que me acompañan hoy para reflexionar sobre estos puntos que me han parecido significativos a partir de mi propia experiencia o de la experiencia de mi escuela profesional el objetivo de esta actividad precisamente era eso propiciar este espacio para reflexionar a vida cuenta que en el contexto general también tenemos que repensar ya no solamente el campo disciplinar de la comunicación en el que pueden existir en múltiples miradas tampoco podemos tener una visión muy unificadora respecto a desarrollo que en algunos casos puede estar condicionado por aportes políticos o intereses de determinados sectores pero lo sustantivo cuando yo planteo o me preocupo por esta posibilidad de reflexión lo hago en función a la propia experiencia de nuestra facultad y con ello empiezo corrí el año 2002 y fue UNICEF quien invitó a mi escuela profesional a ser partícipe de un proyecto de fortalecimiento de capacidades adolescentes a través de la radio hasta ese momento en los planes de estudio y en la propia historia de la escuela nunca habíamos desarrollado una actividad extramuros nunca habíamos salido para hacer actividades concretas teníamos sí mucha voluntad probablemente mucho entusiasmo pero tampoco nuestros planes formativos nos daban una idea de que la comunicación además de ser producción en medios o de estar vinculada al campo de la comunicación organizacional podía establecer acciones podía aplicar estrategias podía intervenir en procesos sociales sobre todo con diferentes públicos eso no se tenía como una perspectiva y participar de este proyecto de fortalecimiento reunió a un grupo de estudiantes porque fueron los estudiantes los que interactuaron en este proyecto bajo la coordinación mi es cierto pero donde aprendimos de cero entonces yo puedo dar fe de que así como hay un largo recorrido para hablar de comunicación para el desarrollo en la propia memoria del doctor Luis Ramiro Beltrán nuestra historia es símil porque empezamos haciéndolo desde la práctica pero luego de eso entonces las preocupaciones cuál era el sustento que dábamos a ese trabajo porque siempre nos preguntaban ¿no? y qué están haciendo y cómo lo están haciendo y qué metodología están aplicando y en qué se cuál es el soporte teórico y ante tanta pregunta teníamos que ir también descubriendo el campo teórico yo recién también puedo confesarlo a partir de esa época había leído sí al Luis Ramiro Beltrán pero más en un tema vinculados a las políticas de comunicación pero por lo demás el trabajo que ya tenía muchísimos años en América Latina con la intervención incluso de experiencias como las iniciales de Rosa María Alfaro que luego darían pie a la formación de la Asociación de Comunicadores Calandria todavía no eran abordados digamos como temas para vincularlos a nuestro trabajo formativo este crecimiento entonces permitió buscar información ahí los clásicos que ha mencionado perfectamente el colega segundo que había que descubrirlos apropiarse de ellos buscar más información una construcción en principio individual pero que también estaba vinculada probablemente alguna diríamos intuición ya en el plan curricular que llevamos había asignaturas como el da de comunicación y medio ambiente comunicación y cultura algunos formatos sobre todo de carácter educativo y entonces digo intuición porque eso permitió de alguna manera descubrir algunas sensibilidades cuando pasa la experiencia vamos a darnos cuenta de la necesidad de ampliar este universo de conocimientos porque además era necesario hacer un reconocimiento propio desde nuestra escuela profesional coincidentemente tuve también la oportunidad de participar en un programa nacional de fortalecimiento de capacidades en comunicación en salud que igualmente me abrió las puertas aún más para poder ir construyendo ese espacio tuve la oportunidad de interactuar con Rosa María Alfaro y Rosa María Alfaro era una mujer académicamente una mujer con muchas fortalezas muy exigente es cierto pero que cuando yo le comentaba que vos tenías estas experiencias y esto y lo otro y ella siempre nos decía que teníamos que seguir que lo importante era valorar los procesos y que no hay otra forma de entender la comunicación para el desarrollo sino es a través de la práctica dicho eso entonces en el año 2006 se incorporan algunas asignaturas en nuestro plan curricular asignaturas muy generales comunicación para el desarrollo uno comunicación para el desarrollo dos y un curso de proyectos y durante muchos años hemos estado dictando estas asignaturas y en el año dos mil diecisiete es que ya en una nuevo plan curricular ya tenemos una específica la que actualmente continúa de comunicación interculturalidad y desarrollo habida cuenta de que también conocer las disimilitudes culturales de nuestro entorno hacen necesario repensar esta relación con los otros como decía muy bien José Luis Aguirre pero no el otro en condición de que aquel con que me comunico por obligación sino el otro pensado desde mismo el otro en las mismas posibilidades mías en el interlocutor tan mencionado por ejemplo como Mario Caplum que ha hablado mucho de él o el propio Manuel Calvelo en esa concepción de interlocutor entonces esto ha permitido que ahora el área de formación tenga un crecimiento un crecimiento en cuanto a la oferta educativa y cuando me preocupa a mí el replantear la curricular porque hay algunos cuestionamientos que se hacen aún hoy en nuestra escuela profesional respecto a esta área que muy pocos conocen digamos en la perspectiva general de lo que puede significar la formación en otras universidades nos dicen por ejemplo para qué de comunicación y desarrollo deberían haber más cursos del área de periodismo o de otra naturaleza si ya las ONGs no funcionan porque no tienen presupuesto donde se van a ocupar nuestros realizados y también allí viene la preocupación que tenemos respecto al mercado laboral ¿por qué? porque cuando uno plantea un plan curricular está pensando en principio cuál es el tipo de profesional que demandan la realidad social y a partir de eso entonces uno va a ofrecer formación y nos hemos dado cuenta que cuando introducimos una pequeña área de comunicación para el desarrollo los estudiantes que ingresaban tenían una demanda de ocuparse en diferentes campos y particularmente por las características de la zona en empresas mineras por ejemplo donde tenemos un grupo de ingresados trabajando activamente un muy buen número de ingresados pero en la formación de su plan curricular nunca llevaron un curso de relaciones comunitarias por ejemplo ahora en este nuevo plan ya lo hemos incorporado pero la discusión y la reflexión sigue en torno a si realmente deberíamos o no dar esta área de formación porque en nuestra en la experiencia nuestra obedece es simplemente un área no damos formación especializada o sea no hay una licenciatura en comunicación convención en comunicación para el desarrollo por ejemplo no porque también parte del debate internamente es si deberíamos optar por este tipo de especialidades en la formación o formamos profesionales que puedan tener posibilidad de ocuparse en el mercado laboral en cualquiera de los espacios entonces todavía es una discusión pendiente en nuestro plan curricular y eso me motiva también conocer vuestras experiencias yo sé que en la universidad católica es una especialidad en la universidad de Lima como lo hemos referido muy bien Carlos Rivadeneira se juntó con otra área pero sigue el planteamiento para nosotros sigue pendiente y últimamente una de las preocupaciones que sí he tenido con suma insistencia es cómo armonizamos las miradas sobre la propia comunicación como disciplina en principio y a partir de eso también el soporte que debería tener epistemológicamente el trabajo de la comunicación en desarrollo es un poco complejo difícil pero que tenemos que plantearlo al leer a Rosa María en el famoso texto de la otra brújula no puede encontrar las demandas más que demandas la agenda que según Rosa María deberíamos cumplir los centros de formación universitaria y tiene que ver con la mayor debilidad con la investigación creo que los colegas que han estado compartiendo este espacio lo han hecho presente pero también he tenido la oportunidad de interactuar en algún momento con el profesor Castañeda perdón Armas y que he encontrado que hay una debilidad para ubicar el marco teórico de las investigaciones ojo y entonces cuando yo vuelvo o pienso sí vamos a hacer investigación y cuál va a ser mi soporte también debo repensar entonces porque a lo largo de este tiempo he leído mucho sobre la necesidad de repensar quién es el comunicador cuáles son las capacidades las competencias que debe tener y cómo estas deben responder a la realidad en la cual se va a desempeñar profesionalmente sigue siendo para mí todavía un poco confuso este escenario habida cuenta que trabajar comunicación en el desarrollo implica muchas disimilitudes en cuanto no solamente a las acepciones de comunicación y desarrollo sino a la propia aplicación de metodologías de estrategias he visto últimamente que se habla mucho de la comunicación estratégica más vinculada al proceso mismo de planificación que deviene un poco más desde campos como el marketing social pero sin embargo también aquí llega la discusión es la comunicación para el desarrollo entonces es una metodología es una estrategia nuestra propuesta y estas son mis interpretaciones yo solamente estoy transmitiendo quería alimentarme más bien de las experiencias de los colegas presentes porque creo que sobre eso tenemos que hablar yo tuve la oportunidad de hacer la tesis de la maestría respecto a cómo percibían en Cusco por lo menos las organizaciones tanto privadas como públicas el trabajo de la comunicación y ahí coincido plenamente con ustedes porque no hay una comprensión como ha señalado seguramente de este campo del trabajo práctico cuando los estudiantes del área deben llevar sus prácticas preprofesionales las instituciones consideran que el trabajo que deben hacer es lo más instrumental me haces el afiche o el flyer o me haces el radio pero no están pensando de una manera más integral porque la comunicación también nos tiene que servir para ver las realidades y pensando trabajo de desarrollo empezamos haciendo diagnósticos para poder formular proyectos y entonces hay una poca capacidad o una limitada capacidad de entender exactamente el trabajo y entonces yo pienso que probablemente sucede porque también nosotros desde el campo formativo probablemente no tenemos bien claro ello y cuando los jóvenes sobre todo a mí me ha pasado en la experiencia de las prácticas preprofesionales acceden a instituciones tanto públicas como privadas hay esa distorsión de la comunicación simplemente como productor entonces son reflexiones que yo les presento para ver también desde vuestra perspectiva cómo han solucionado esos problemas en vuestros propios centros de formación muchas gracias muchas gracias doctora Virginia agradecemos su participación y con ello agradecemos a todos nuestros panelistas en esta primera etapa en las que han aportado han dado sus puntos de vista reflexiones experiencias en pro de la construcción de ideas en el conversatorio que hoy nos atañe sobre las perspectivas de la formación académica en el campo de la comunicación y el desarrollo en esta segunda parte vamos a tener una rueda de una rueda en la que van a participar nuevamente nuestros consagrados panelistas por un tiempo de cinco minutos antes de empezar recordamos a todos los presentes de esta reunión que están invitados a realizar las preguntas en el chat del Zoom o en los comentarios de Facebook estas preguntas serán absueltas luego de la rueda de intervenciones dicho todo esto vamos a empezar con la primera participación en esta segunda parte del conversatorio con el magíster José Luis Aguirre Alvis magíster le damos la palabra muchas gracias de nuevo y hago explícita descuido no me dirigía adecuadamente al inicio de la intervención mi felicidades por el aniversario que están cumpliendo allá en la UNSAC institución con la que yo me considero también parte por la amabilidad que ha tenido Virginia González en invitarme en distintas oportunidades para apoyar sus programas de profesionalización en el nivel de postgrado muchísimas gracias y felicidades a todos y todas me parece tremendamente acertado el que nos convoque ella a hablar de un campo común de nuestro interés porque coincido perfectamente con el profesor armas de que nos hacen falta precisiones y probablemente es un tiempo de construcción nueva un tiempo renovado al que se nos convoca dejando también las referencias clásicas no solamente de la comprensión de la comunicación y desarrollo y sus evoluciones sino también de ponernos de cara a nuevos contextos humanos sociales culturales y de reto político entonces me parece altísimamente pertinente el iniciar esto que me gustaría que se convierta después en una gran posibilidad de encuentro de magnitud latinoamericana donde podamos discutir esto también con otras miradas y con otros proyectos entonces queda esa tarea por continuarla a partir de este inicio me voy a pegar ahora ya sin usar mis transparencias porque las veo ya innecesarias por lo que se ha dicho hacer referencia a un texto que para mí siempre ha sido una constante en la comprensión del estudio de la comunicación para el desarrollo tengo aquí en mis manos el documento clásico del doctor Luis Ramiro Beltrán la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica un recuento de medio siglo este es un trabajo antiguo naturalmente hay que entenderlo así es del año 2005 pero en ese año 2005 no solamente él reivindicaba que antes de la teoría antes de la teoría que ha surgido con Lerner y demás que hemos mencionado y con su apego tan grande a la comprensión de la difusión de innovaciones de Everest Rogers él menciona que en la práctica antecedió la teoría porque surgió en el último tercio de la década de los 40 las escuelas radiofónicas de Colombia con las radios Zutatensa las radios mineras de Bolivia y las prácticas de extensión agrícola educación sanitaria y educación audiovisual probablemente hay incluso otras prácticas que se desconocen pero es bueno saber que América Latina siempre ha tenido la punta de lanza en este tipo de ideas no ha venido en sí mismo la noción de la comunicación para el desarrollo fraguada desde un discurso digamos pro occidental norteamericano sino tenemos que darnos cuenta que la necesidad de comunicación y la de cambio social siempre ha sido una constante en nuestros ejercicios Juan Díaz Bordenave cuando venía a Bolivia por ejemplo cada vez que tenía oportunidad y se reunía con comunicadores y practicantes de proyectos y demás decía que se admiraba increíblemente de la capacidad inventiva de hacer proyectos de comunicación y desarrollo porque estaban proyectos de comunicación con mujeres proyectos de comunicación con la infancia con pueblos indígenas con personas con discapacidad etcétera 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 una gran lista porque comunicación y desarrollo sobre todo es práctica tiene que tener fundamentos teóricos referentes epistemológicos naturalmente pero sobre todo se hace en la práctica y se conoce en su producto que es la mejora de la calidad de vida de la gente si no estamos hablando de eso no estamos hablando de comunicación ligada al desarrollo y esa es una constante permanente en el texto que hago mención de Beltrán él se anima a hacer tres periodos a identificar tres periodos de la evolución de la comunicación ligada al desarrollo o la comunicación para el desarrollo a partir de sus estudios y él dice ha habido un momento de comunicación de apoyo al desarrollo donde se usó los medios de comunicación masivos interpersonales o mixtos como un factor instrumental o sea una comunicación instrumentalista para el logro de metas prácticas de instituciones que ejecutaban proyectos específicos de desarrollo económico y social después vendría otra etapa ya de carácter más avanzada a la sola metodología de la difusión de innovaciones y es la comunicación de desarrollo donde se da la creación gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva de una atmósfera pública al cambio que se considera indispensable para lograr en la modernización de las sociedades tradicionales sigue todavía el estigma de la modernización pero años después y por la evolución de América Latina en particular habla de un tercer periodo el de la comunicación alternativa para el desarrollo democrático y es aquí donde se habla de la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de la comunicación y en su participación en el mismo empleado los medios masivos interpersonales y mixtos para asegurar además del avance tecnológico y del bienestar material la justicia social la libertad para todos y el gobierno de la mayoría creo que esa es una constante que todavía tiene su influencia hasta nuestra época porque si bien tenemos otras lecturas de la comunicación pero el desarrollo después de estas tres que he mencionado creo que una constante que nos debe siempre iluminar en este tipo de preocupaciones y de aspiraciones es la de buscar justicia social libertad para todos los gobiernos de la mayoría y derecho a la comunicación como yo diría entonces después de esta tercera clasificación que nos ofrece el doctor Beltrán aparecería el cuarto mosquetero y ustedes saben quién lo plantea o sea el cuarto momento lo plantea justamente otro boliviano Alfonso Gomusio Dagrón con su propuesta de la comunicación para el cambio social y nuevamente la amplía no es que deja de lado las concepciones anteriores en algunos aspectos pero la amplía porque le da el sentido de ciudadanía participación y protagonismo de los actores locales entonces estamos viviendo la época de la comunicación para el cambio social con más o menos elementos y a los mismos yo me atreví en un ensayo que hice y presentado en un evento internacional de plantear un cuarto o quinto momento y es el de la comunicación para el desarrollo desde la diversidad que me parece que es el principal reto que tenemos sobre todo en nuestra América Latina para entender al otro para saber negociar adecuadamente sus necesidades y ponernos en sintonía de sus aspiraciones de cambio la comunicación intercultural para mí es el reto y el horizonte posible de una comunicación para el desarrollo del futuro y ojalá las modificaciones curriculares o inclusive las modificaciones en nuestros contenidos de estudio empiecen a incorporar la diversidad como la base misma de la comunicación como una práctica humana muchas gracias muchas gracias magister José Luis Aguirre rápidamente le vamos a dar el pase al doctor Jorge Jorge Acevedo Rojas adelante doctor bien muchas gracias algunas reflexiones que me surgen luego de esta primera ronda de intervenciones muy valiosas de mis colegas amigos amigas que están participando lo primero diría yo que hay un un consenso en que hay distintas maneras de concebir y de vivir el bienestar y en relación con la naturaleza creo que eso es importante de destacar porque uno de los aportes fundamentales de las culturas andinas y amazónicas ancestrales es que los seres humanos la especie humana forma parte de la naturaleza es una parte de un sistema o de ecosistemas más complejos más amplios y no a la inversa no es que la naturaleza sea un recurso inagotable al cual podemos apelar o acudir constantemente en términos de su explotación que es la idea que ha prevalecido digamos y que ha sido el móvil uno de los móviles del desarrollo capitalista y es si no la más importante una de las más importantes causas de la crisis climática que vivimos ahora esta idea de que los seres humanos somos parte de y no dueños de la naturaleza es un aporte sustantivo de las culturas amazónicas y andinas de América Latina pero también de otras sociedades y culturas en diferentes partes del planeta dicho esto la idea de desarrollo o de bienestar es bastante plural y diversa yo diría que está sujeta a las decisiones personales y colectivas a las maneras de ver el mundo que no colisionen con las libertades y los derechos de otros si yo podría de algún modo definir las posibilidades y los límites del bienestar en general diría eso libertades opciones alternativas en función de lo que la gente cree que es mejor para ellas sin poner en riesgo las libertades y los derechos de los otros ¿no? lo segundo es que la comunicación es un campo de transformación y también una actividad que transforma permanentemente ¿no? yo la verdad diría que necesitamos transformaciones y cambios fundamentales ¿no? en nuestra sociedad uno de esos cambios para ir a viejos temas es la redistribución de lo que se produce ¿no? por ejemplo o plantear ¿por qué no? la discusión de la idea de crecimiento económico ¿no? que en algún momento lo conversamos con Carlos Biodeneira me acuerdo a partir de algunos textos de Sergio Lotuch ¿no? este son cuestiones que se implican transformaciones sociales como por ejemplo también en algunas sociedades que se despenalice el aborto y no solo por violación y que hayan políticas públicas no porque promovamos el aborto ojo sino para que la gente tenga la capacidad de tomar una decisión ¿de acuerdo? y así podemos seguir enumerando ¿no? el hecho de que las las jóvenes aquí veo a muchas mujeres presentes y jóvenes no sean víctimas de acoso sexual en las calles ese es un gran cambio es una gran transformación y la comunicación es ¿cómo no? un espacio y una herramienta a la vez que propicia estos cambios de concepciones en un marco de diálogo pero también de conflictividad ahora todos estos temas tan amplios y tan complejos pueden caber en una currícula universitaria me parece que no que no es la idea pero si hay que pensar y creo que por ahí vamos quienes participamos en este diálogo en las mejores alternativas educativas transformadoras innovadoras recogiendo la gran experiencia y riqueza que las personas y los diversos grupos humanos han desplegado en el campo de las comunicaciones como universidad nos corresponde reconocer eso sistematizarlo y poder también ofrecerlo a nuestros estudiantes yo diría que este campo es amplio diverso me parece que ninguno de los aquí presentes por lo menos de los que ya una de dos tenemos muchas canas o no ya no tenemos pelo como yo ninguno se ha formado como comunicador para el desarrollo o como comunicadora para el desarrollo nos hemos formado como periodistas como comunicadores en general como comunicadores empresariales antropólogos sociólogos en fin sociólogas es un campo amplio diverso y muy desafiante muy desafiante en términos de lo que ya se ha señalado que son los cambios los cambios globales muchas gracias doctor Jorge Acevedo ahora vamos a pasar a la intervención en esta segunda ronda del magister Carlos Riva de Neira adelante muchas gracias muchas gracias Rolando tratando de ir sumando y atando algunas ideas que se han propuesto y también algunas aclaraciones si bien es cierto que la malla curricular de comunicación para el desarrollo de la Universidad de Lima en un momento se juntó con la mirada de la comunicación empresarial en una práctica repito que fue arriesgada pero fue sumamente rica hoy en día y desde hace algunos años la especialidad de comunicación para el desarrollo camina sola suelta y creo que eso es bueno el de juntarse acercarse convivir con otras miradas para poder mirar más allá del surco en una chacra ver la chacra ver la pradera poder observar el bosque poder observar toda la cuenca para poder tener una mirada integral integradora del panorama coincido con lo presentado por Jorge efectivamente ninguno de los que estamos acá nos hemos formado en comunicación para el desarrollo y el pedido de reflexión es sobre cómo sería o debería ser la formación en comunicación para el desarrollo de aquí en adelante yo creo que tiene que ser una formación básicamente con valores y herramientas críticas para poder analizar las realidades que van evolucionando y van cambiando muy rápido frente a nosotros la realidad no es una foto si bien metodológicamente a veces tomamos una foto para analizar el revelado de hace algunos años de la fotografía que duraba tres días cuatro días y tomábamos la foto y decíamos oye no salió bien la foto de mi cumpleaños un poquito borrosa hoy en día eso ya no existe casi no se revelan fotos las fotos se toman por miles y están en los teléfonos móviles y se hacen n cosas diferentes a lo que era antes ergo la realidad ha cambiado yo creo que tenemos que estar muy atentos a esos cambios de la realidad no digo que sea totalmente diferente y negando lo anterior sino hay que conocer lo anterior conocer los procesos socioculturales de cambio para poder entender mejor y poder plantear mejor propuestas de comunicación siempre como ha dicho José Luis desde la diversidad desde la tolerancia desde el diálogo desde la construcción conjunta y también mirar que la comunicación hoy en día y nuestros estudiantes y futuros egresados de la carrera de comunicación no necesariamente van a trabajar solo en Cusco solo en Perú solo en Sudamérica sino en el mundo entero y cada vez observamos eso con mayor mayor frecuencia nuestros estudiantes terminan el pregrado y aspiran o a trabajar o a estudiar afuera y se nutren de muchas realidades que enriquecen su valor como persona como ciudadano y también como profesional termino termino diciendo que a mí me parece sumamente interesante este diálogo ojalá podamos mantenerlo y hacerlo de cuando en vez de repente rotando la organización en las universidades aquí presentes porque creo que es muy bueno conversar de lo que estamos haciendo lo que queremos hacer a partir de sumar las experiencias de varios acá presentes vamos a poder tener prácticas en adelante en futuro enriquecedoras y también provocadoras porque si queremos provocar un cambio un cambio para vivir mejor y termino con esta idea la sostengo hace ya más de una década yo considero que la profesión de comunicación de los comunicadores está en expansión y gracias a la pandemia y el avance tecnológico de los últimos años esa expansión se ha hecho líquida y se ha filtrado en diferentes espacios y campos profesionales muy diversos muy muy diversos y entonces creo que es un momento de crecimiento de las posibilidades formativas universitarias de los comunicadores ante nuevos retos ante nuevas realidades y ante un escenario tecnológico que también cambia que no podemos decir en este espacio no cambia en el otro sí en todos los espacios sociales cambia y creo que esto nos da la posibilidad de pensar permanentemente en los enfoques las adaptaciones las reflexiones de cómo hacer comunicación para ayudar en mejorar la calidad de vida de las personas termino diciendo esto a mis estudiantes siempre hago promoción de la especialidad de comunicación para el desarrollo y les digo es una de las especialidades más emocionantes porque nada está tallado en piedra todo está en movimiento y siempre hay que cambiar para plantear ayuda colaboración acompañamiento diálogo en las soluciones de algunas problemáticas si es que las poblaciones nos permiten para mejorar su calidad de vida muchas gracias muchas gracias Magister Carlos Rivadeneira pasamos inmediatamente a la segunda participación del Magister Segundo Armas muchas gracias muchas gracias yo creo que hay mucho que conversar pero por ejemplo en términos de paradigmas claro empezamos hablando de desarrollo como bienestar que es anterior a la posguerra como le dijo Jorge pero de ahí hemos pasado por otros paradigmas el paradigma de desarrollo como crecimiento por ejemplo Rostov la Cepal y cierto que no es en esta generación de comunicadores que estamos presentes acá no hemos sido formados en comunicación para el desarrollo ¿cuáles son en mi experiencia personal anecdótica mi formación en comunicación para el desarrollo un curso en estudios generales de desarrollo donde se hablaba de desarrollo como crecimiento y Rostov todo era Rostov y un curso online de comunicación para el desarrollo con la Universidad Gregoriana eso es todo lo que yo recibí en formación como testimonio de parte digamos pero aquí leemos mi formación a mi experiencia práctica y a la librería del Fondo de Cultura Económica no hay un libro que yo no haya comprado sobre desarrollo cuando he ido a visitar a esa librería y esa es la formación esa es la formación que he tenido el tercero desarrollo como libertad y he leído en la sumía de 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 la especial especialidad de comunicación para el desarrollo de la católica justamente acuñan el concepto de libertad y hay una cosa que no se trabaja no se está trabajando pero que hay una propuesta bien interesante y les doy como dato porque no se menciona ese desarrollo como dignidad que lo plantea Pekka Jimanen avalada por Manuel Castells donde dice que la dignidad es entendida como la valía de cada ser humano como sujeto y significa que eres digno de libertad justicia y vida no se opone a la propuesta de desarrollo con libertad de amarte a zen que dio origen a todas las propuestas de desarrollo que se trabajaron en Naciones Unidas desarrollo humano desarrollo sostenible y desarrollo humano perdón desarrollo económico con rostro humano y que plantea una redistribución equitativa de la riqueza ¿ya? y luego tenemos más adelante el tema de más de fondo más filosófico digamos más allá de desarrollo como bienestar como crecimiento como libertad como dignidad lo que se discutió siempre en la historia de la humanidad es el desarrollo como lucha o búsqueda de felicidad ahí está el sentido digamos ontológico de naturaleza del desarrollo que es al final lo que queremos lograr incluso más allá de la de lograr mejores condiciones de vida o vivir bien como se ha dicho también porque hay un paradigma boliviano que José Luis seguramente conoce mucho ahora en términos de mercado me alegra mucho como digo que algunas empresas privadas estén captando comunicadores para el desarrollo pero yo tengo una experiencia en el estado no de un año tengo hecho toda la carrera administrativa en el sector público y he terminado mi carrera en la PCM y en la PCM hemos tenido una mala experiencia quienes hemos estado en esa experiencia porque quisimos articular todo el trabajo de comunicación desde una perspectiva estratégica y no pudimos tanto así que yo fui y le planteé a la directora de comunicación que fue Blanca Rosales que deberíamos hacer un curso no un curso sino una maestría de gestores públicos porque hay un grupito que se turna un grupito de jefe de comunicaciones o directores de comunicaciones como se llame que se turna de ministerio en ministerio y son los que manejan la comunicación pública ahí pero dígame ustedes ¿habrán leído si quieren el plan estratégico institucional de sus ministerios? ¿conocerán el ROF o el MOF? no lo conocen ¿y saben qué nos dijeron? que andaban muy ocupados y que no podían articular esfuerzos porque estaban en su nota de prensa en sus conferencias y cosas por el estilo ¿y qué dice el MOF y el ROF? diseñar políticas estrategias y planes de comunicación alguien que es gestor público en el estado de la comunicación en el estado ¿haz eso? no hace nada nada de eso eso es triste y yo digo comunicador y esto sirve para las currículas comunicador que no conoce que no tiene una noción mínima de lo que es el estado está con legitimidad legitimidad de trabajar en el estado si no conoce la normativa que es un choclón de normas de acción adquisiciones contrataciones está en condiciones de trabajar en el estado y en el estado no le pasa nada al que no hace nada al que le cae la OSI y la CGR es al que hace cosas y en el estado no hay más alternativas que tres o te insertas en el estatus quo y esperas el fin de vez para cobrar es lamentable decirlo pero así es o luchas contra la corriente o cuando ya no puedes hacer nada tienes que irte son las tres alternativas ¿ya? pero lo que quiero decir es que no estamos formando comunicadores gestores públicos para el estado menos puede hablar de la empresa privada porque tengo menos experiencia en la empresa privada no estoy hablando de ONGs que son otro tipo de instituciones privadas pero este bueno en fin pero en el estado sucede eso y esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta si queremos replantear nuestras currículas y nuestras propuestas o opuestas formativas en el tema y finalmente estoy de acuerdo cambio de época venimos hablando desde cuando yo estaba de profesor en Lima y interactuábamos con Carlos en los cursos en los cursos ¿no? hemos hablado mucho de eso y el que planteó con mucha fuerza aquí en el Perú fue Rafa Rontaleodo en una famosa conferencia en la UPAU en el año 1995 cambio de época y estamos de acuerdo pero analicemos pues Carlos ha hablado de sociedad líquida ha citado a Bauman en fin pero analicemos pues el problema es que estamos en una en una disyuntiva ahí porque el discurso el 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 metarelato de desarrollo es propio de la sociedad moderna y en y lo que dicen algunos teóricos es que ahora estamos en la sociedad moderna y cuál es la diferencia que en la sociedad postmoderna que estamos viviendo ahora supuestamente lo que existe son micro relatos no existen apuestas colectivas genéricas o sea micro relatos de una sociedad individualista donde cada uno baila con su propio relato con su propio proyecto y con su propio pañuelo mientras que el discurso de desarrollo es un metarelato colectivo John Storm habla de la libertad individual y colectiva yo pertenezco a una generación donde poníamos todos los huevos sobre la canasta y la apuesta por lo colectivo y nunca nos preocupamos por lo individual por eso que no termino no hemos no hemos podido hacer marketing individual y hemos sacrificado la parte individual por lo colectivo ¿no? pero eso ahí hay un problema pues cuando yo les contaba el artículo sobre granja por con que es una gran experiencia ¿qué pasa con las revistas donde las hemos presentado? ¿en qué están? están en inteligencia artificial cibernética tecnologías y todas esas cosas ¿y qué nos han contestado? el artículo está bueno pero no es prioridad en nuestra temática eso es peligroso y esa es la contradicción que yo veo en este momento cuando hablamos de cambio de época porque estamos hablando de un tema de un discurso de la sociedad moderna que colisiona con los discursos de la sociedad postmoderna y cuando vertía de los problemas tecnológicos como paradigma es porque está reflexionando y pensando en esto que acabo de mencionar muchas gracias muchas gracias magíster segundo armas ahora le damos el pase a la doctora flora virginia gonzález parí para su exposición he escuchado con mucha atención la intervención de los colegas y hay puntos en común que deberíamos tomar en cuenta yo quiero empezar en esta última etapa de mi intervención haciendo también una reflexión a lo que significa el trabajo ya más desde la perspectiva individual un trabajo en desarrollo de la comunicación y desarrollo y parto de de entender que la sola reflexión sobre los paradigmas sobre qué puede ser beneficioso no sólo para el grupo humano en el que pertenecemos sino en general para la casa común me cuestiona y realmente me interpela si bien es cierto no hemos tenido una formación por lo menos igual que todos los colegas me han precedido porque no había todavía una formación profesional en el área pero la riqueza de las experiencias en el campo nos permite más bien entonces reunir todos esos elementos para intentar delimitar más que delimitar sino ver todas las posibilidades de trabajo que le corresponde a el área vinculada al desarrollo y en esta reflexión entonces también es necesario tener un norte ya el sujeto principal del desarrollo siempre es la persona el ser humano pero cada ser humano también reconocemos tiene su propia proyección tiene su propia prospectiva de lo que quiere ser o de lo a dónde busca lograr ver satisfechas sus propias metas de vida y allí es donde nosotros como campo tenemos que estar porque las diferentes líneas de trabajo que se pueden dar en este campo apuntan precisamente a eso a fortalecer al ser humano a la persona como el centro del desarrollo y esto me lleva entonces a mí también a plantear cuál debería ser esta visión nuestra como instituciones formadoras de profesionales uno puede revisar lo que se ha trabajado desde ese plan y hay un documento sumamente interesante la visión del Perú al año 2050 que trae puntos muy importantes donde se nos habla mucho de la igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar de una vida plena que es una primera aproximación pero también de una gestión sostenible de la naturaleza frente a los efectos que estamos viviendo del cambio climático pero se nos habla de un desarrollo sostenible de un empleo digno de una sociedad democrática pacífica respetuosa de los derechos humanos libre del temor y de la violencia y colateralmente la necesidad de contar con un estado moderno eficiente transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva sin corrupción y sin dejar nadie atrás y cuando leo esta última parte de sin dejar nadie atrás vuelvo al paradigma del buen vivir si bien es cierto se ha hecho una consolidación de este paradigma en la constitución boliviana como en la ecuatoriana claro con los matices políticos que ha devenido luego de ello pero creo que esta aspiración de la vía yala de ir todos juntos avancemos que todos tengamos la misma oportunidad es sustantivo porque mucho de lo que de nuestro trabajo tiene que ver como facilitamos procesos para que todos tengan precisamente el acceso a esas oportunidades en todos los ámbitos de su propia vida personal entonces yo creo que igualmente aunque pareciera ser muy muy ideal cumplir pero con la formación en el área de desarrollo no solamente la formación de habilidad la formación de capacidades el mejoramiento de las habilidades individuales sino sobre todo el trabajo de perfilar a seres humanos más analíticos críticos y la comunicación tendría que darnos esa posibilidad y como este espacio de pensar de repensar de reflexionar que no se agota no se agota por el contrario surgen nuevas perspectivas o tal vez inquietudes creo que si somos responsables porque particularmente a mí enseñar en esta área me asume una responsabilidad muy grande porque como incentivas a los estudiantes es a través de tu propia vivencia y yo suelo repetir así como Carlos también lo hace sus alumnos pero yo les repito a ellos que logré armonizar en los límites de mi vida los aspectos fundamentales el conocimiento por un lado y mi perspectiva de indagación de la comunicación mi área de formación con mi servicio social mi emoción social traducida más en proyectos y en intervenciones con la gente desde y con la gente que es desde cuando uno aprende con ellos por ello y para lograr ello es evidente la necesidad de tener el conocimiento de la cosa pública por decirlo de alguna manera plantearse también la necesidad de repensar políticas no solamente delinearlas sino también de ver cómo construimos nosotros o mejor dicho cómo somos intermediarios para en función a las realidades que conocemos poder articular políticas que permitan precisamente atender muchas demandas y yo me quedo con los aprendizajes para mí hoy más que una intervención especializada en mi parte me quedo con los aprendizajes de los colegas en otros espacios y les agradezco por haberme permitido y haber permitido al auditorio estas reflexiones que no terminan que solamente son un inicio muchas gracias muchas gracias doctora Virginia agradecemos su participación en esta segunda ronda del conversatorio para pasar ahora a la ronda de preguntas y nos hace la pregunta el doctor Alberto García Campana por partida triple la primera pregunta es para el magíster José Luis Aguirre ¿cómo diferenciamos el concepto de desarrollo de expresiones como crecimiento económico desarrollo tecnológico etcétera adelante doctor José Luis gracias compleja la pregunta porque probablemente un economista le sabría dar mejor razón en todo caso la definición de desarrollo yo creo que ya ha tenido suficiente agua bajo el puente y en el fondo no estamos ni muy conformes todos de hablar de desarrollo hoy día desarrollo lo queremos ver como lo que ha señalado el profesor armas como el derecho a la felicidad y en ese sentido yo me atrevería a invitarles a buscar información y hermosos videos que hay del modelo de desarrollo de Bhutan por ejemplo que su índice de desarrollo lo han convertido en el índice de desarrollo de la felicidad ahí probablemente encontraríamos otros elementos que convergiendo con algunas cualidades que son necesarias como el desarrollo económico y demás también tienen que ver con unas categorías del desarrollo existencial que nos merecemos como seres vivos ¿no? muchas gracias muchas gracias magíster José Luis tenemos ahora la pregunta para el magíster Carlos Rivadeneira magíster si la inteligencia artificial no existe fuera o sea si no existe fuera del ordenador o de la computadora ¿no será que la inteligencia artificial es más un peligro que una posibilidad en los planes de desarrollo? ahí hay dos preguntas en una muchas gracias Alberto abrazo fuerte a la distancia en primer lugar efectivamente se supone que no existe fuera de la computadora lo que pasa es que las computadoras están ahora más cerca de nosotros y no solamente en lo que solemos llamar aparato computador no nos olvidemos que hace una década hablamos del internet de las cosas ¿no? y entonces los computadores están en muchas cosas e interactuamos con ellos con ellos cada vez más y lo segundo es que yo creo que las inteligencias artificiales en general son una gran posibilidad son una gran posibilidad para interactuar para saber interactuar para saber preguntar para saber buscar no para darle la tarea a la inteligencia artificial para que me haga todo sino para tener un asistente en construcción desde música videos textos etcétera no es una inteligencia artificial hazme la tesis o hágame el ensayo sino ayudar en ciertas acciones en ciertas tareas repetitivas que pueden ayudarnos para una mayor eficiencia en el trabajo no solamente de los comunicadores sino de las personas en general gracias muchas gracias muchas gracias magíster carlos riva de neira y agradecemos también al doctor alberto garcía campana que nos hace la pregunta para el doctor armas pero magíster armas magíster por qué por qué en lugar de hablar de profesionales de comunicación de acuerdo a las demandas del mercado por qué no hablamos de humanizar el mercado desde las perspectivas del desarrollo humano es que tiene que ir de la mano tiene que haber una sinergia y una correspondencia entre lo que se plantea y lo que se demanda entonces no hay otra manera de encontrar obviamente sí hablamos de un mercado salvaje pero sí hay que humanizar el mercado pero hay que recoger la demanda del mercado también o sea hay que hay que plantear una correspondencia entre oferta y demanda yo lo que creo es que hay que posicionar lo que nosotros podemos ofrecer y yo en las experiencias nacionales que he tenido he visto que el mercado no sabe qué es lo que demanda ¿no? y menos en comunicación para el desarrollo que es una cosa totalmente desconocida y eso tiene que ver también con un problema generacional en muchas empresas privadas incluso y en el estado más no los los que manejan la comunicación no son no tienen una mirada integral no tienen una mirada holística entonces este si en el estado por ejemplo entra un periodista de jefe de comunicaciones en un ministerio por decir algo casi todo el énfasis de la gestión va a ser en periodismo si entra un publicista igual pero no son capaces de tener una mirada más integral y de tener una propuesta más integral también respecto a las a los a los ejes estratégicos de cada sector que es lo que debe hacer la un un funcionario de comunicaciones en el estado para poder responder de manera valga la redundancia estratégicamente a lo que requiere el sector entonces que termina que terminan haciendo los los comunicadores en el estado boletines talleres gestionar entrevistas y eso no es su tarea por favor así lo que decía este Flora Virginia así vamos a construir un estado moderno eficiente y a servicio de la gente por favor por favor eso no se va a lograr así y hay una ley de modernización pública que plantea eso pero estoy casi seguro que si hago una encuesta en los gestores públicos que tenemos en el estado no lo conocen como no lo conocen ni el MOF ni el manual de organización y funciones ni el ROF ni el reglamento de organización y funciones porque hacen cualquier cosa menos lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer es generar políticas planes y estrategias de comunicación y están haciendo cualquier cosa menos eso o sea la posibilidad de construir un estado moderno eficiente a servicio de la gente como dice la ley de modernización del sector público es muy lejana es muy lejana y los y me gustaría hacer un estudio realmente de qué cosas están haciendo los comunicadores para el desarrollo que trabajan en la empresa privada me gustaría eso me gustaría hacer eso porque develaría qué roles están cumpliendo son los roles de lo que se haría un comunicador para el desarrollo o estarían repitiendo lo mismo que hacen casi todos con la diferencia que tienen en el membre de comunicación para el desarrollo y Carlos creo que apuntaba bien cuando decía claro tiene que haber cambios de profesores también tiene que haber cambios de profesores porque ¿con qué legitimidad enseñamos la comunicación para el desarrollo si no tenemos ni una experiencia ni siquiera en una ONG ¿con qué legitimidad? y yo estoy convencido la comunicación para el desarrollo es el área especializada de la comunicación que demanda casi todas las competencias que debe tener un comunicador yo les digo firmar un plan de medios de un millón y medio de dólares para una campaña no es poca cosa yo les digo aprobar un contrato de 200 mil dólares para realizar estudios no es poca cosa o no ser especialista en publicidad y tener que aprobar los conceptos creativos el plan de producción el spot etcétera no es poca cosa y menos todavía cuando tienes que sustentar ante la autoridad toda la propuesta todo el proyecto y hacer liderazgo y hacer trabajo en equipo y cosas por el estilo o sea creo que el comunicador de desarrollo tiene que saber un poco de todo es con un médico general tiene que saber de publicidad de comunicación organizacional tiene que saber de medios de marketing y de todo y de todo porque ahí también hay un problema más de fondo ¿no? que es el problema de los énfasis en la formación académica lamentablemente yo tengo la sensación y con eso termino para que no se cansen porque los veo cansados de que estamos pasando de una priorización de trabajar más el saber pensar al saber hacer cuando debería haber un equilibrio entre ellos creo que no hay ese equilibrio y eso es peligroso porque los que saben hacer están más insertados en los procesos de producción y no asumen responsabilidad de gestores públicos cuando en realidad necesitamos gente en ambos casos gente que sepa pensar tomar decisiones tener criterios para eso sirve la teoría y gente que sepa hacer también que es como lo que plantea puede llevarlo a la práctica ese equilibrio no hemos logrado y entonces humanizar el mercado pasa también por eso pues ¿no? muchas gracias gracias por la pregunta muchas gracias magíster segundo armas tenemos también la pregunta de Berta Alegre nos dice buenas noches distinguidos maestros en la gestión pública los comunicadores que desempeñan labores en áreas de imagen y relaciones públicas pareciera que confunden o tergiversan la labor integral del comunicador y se convierte un personal de apoyo desmereciendo la esencia del verdadero profesional en comunicaciones ¿qué hacer? es una pregunta dirigida a todos de repente pueden prender sus micrófonos para que cualquiera de ustedes maestros puedan contestar la interrogante ¿qué hacer? a ver yo quiero empezar para continuar está bien a ver yo creo que hay que hacer una reingeniería el mismo nombre y eso lo hemos discutido en Calandria también porque acordarse un poco de eso los nombres las nomenclaturas de cómo se llaman las áreas de comunicación en la administración pública y hay son un indicativo un indicador de por dónde están pensando la comunicación ¿no? entonces no es gratuito que se llamen áreas de prensa o áreas de imagen o áreas de relaciones públicas eso ya te da una idea de que no hay idea no hay no hay una visión de lo que es la comunicación y lamentablemente pues la comunicación está muy estigmatizada está muy estereotipada pregúntenle a sus egresados ¿cómo los tratan en la administración pública los comunicadores? oye el micrófono oye el equipo oye el boletín ese es el día a día pero ¿saben qué? yo creo que ahí somos también corresponsables los propios comunicadores no hablo de los profesores porque en las aulas discutimos todas las cosas y y y embuimos con una mentalidad y una conciencia que lamentablemente se pierde cuando el alumno entra a trabajar en este caso en el estado yo no he visto este gente en el estado que luche por poner en valor a la comunicación no he visto y le cuento una pequeña anécdota solo como referencia no quiero no me gusta hablar mucho de mí pero cuando yo llegué a De Vida después del gobierno de de Fujimori en la época de Paniagua en la transición fui convocado por Lucho Medrano y yo le dije Lucho ¿para qué? para replantear la la oficina le dije Lucho Lucho generemos un área de comunicación para desarrollo dentro de la gerencia de comunicaciones y Lucho me dijo no olvídate no nos van a entender porque es así no nos entienden y yo ¿qué hice? le dije a Lucho vamos a quemar a quemar el último cartucho y vamos a posicionar la comunicación para el desarrollo ¿qué vas a hacer chato? le dije voy a escribir un artículo que voy a pedir a la Comunifé a la Comunifé para que lo publiquen y con eso vamos a a la presidencia ejecutiva y fuimos y fuimos muy bien recepcionados recibidos por 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 el presidente ejecutivo y logramos hacer influencia advocacy incidencia política para que nos entiendan y logramos un área no de comunicación para desarrollo pero sí un área de promoción para el desarrollo y eso es lo que a mí me permitió desarrollar un proyecto que algunos de ustedes conocen de armar una red de comunicadores por el desarrollo de la Amazonía que disputó la opinión pública local en las cuencas cocaleras donde había no solamente cocaleros sino narcotráfico y terrorismo en al cabo de siete años en siete años ya no se habla más de que nos en las cuencas cocaleras los periodistas nos dan con palo y cosas por el estilo pero esa es creo una forma una de las formas modestas probablemente de cómo podemos hacer incidencia pública y de cómo cambiar esa mirada estereotipada de que con la cual nos miran a la comunicación y a los comunicadores por eso es que es muy importante digo yo no solamente responder a la demanda del mercado sino también ofertarle al mercado proponerle al mercado dentro de tres actitudes estratégicas lo lo reactivo que es lo que te pide cualquier este ministro lo proactivo es tener capacidad para responder a lo que realmente requiere el estado y lo propositivo o sea la capacidad de propuesta para eso porque cuando vinieron a pedirnos que nos enfrentemos con los periodistas que nos sacaban la mugre todos los días le dijimos no esa es la respuesta la respuesta estratégica es generar una propuesta para desarrollar alianzas estratégicas con esta gente que nos critica duramente entonces implementamos un proyecto de desarrollo de capacidades que ustedes conocen y cuando vino el presidente ejecutivo último con el cual yo traje que fue Pizarro dijo esto ya no es un problema pero con Nilsson y todos los presidentes ejecutivos que vieron era el gran problema resolvimos el tema eso es lo que hay que hacer tenemos una gran responsabilidad de los comunicadores para transformar esta visión estereotipada que tiene asesor